Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachón y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachón y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y así se baila con alameños de la sierra Báilale chispa, báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola y si no camina le perzo la cola y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola y si no camina le perzo la cola y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Báilale Nachito, báilale Nachito Ándale Germán, ándale Germán Y en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetas en las cuatro patas y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetas en las cuatro patas Y así tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Vámonos bailan en Querétaro San Luis Potosí Zacatecas Guadalajara Monterrey Y la Unión Americana, ¿verdad? Yo tengo una burra que es muy orejona que tiene la rienda y es muy agachón y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachón y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú y así nos vamos por toda la México 15 paredes de Sinaloa hasta Sonora y así nos vamos ¡Eipa! ¡Eipa! Ese coco que quiere López de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere López de la palma lo alcanzo yo Vente Lopita, vente vente te voy a dar ese coco sabroso y que te va a gustar que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo Báilele, báilele, báilele con alameños de la sierra Yo conozco a ese guitarrero camarada de corazón yo conozco a ese guitarrero camarada de corazón Báilele, báilele, báilele este sol y este ritmo sabroso que traje de toxón que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá en San Luis Pariente Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Sonora de la Unión Americana Ese coco que quiere Lope de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora qué voy a hacer No va a querer el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando al ritmo de alameños de la sierra Se llama La Picaret Chiquititita Y dice Báilale Nachito, báilale Nachito Báilale Germacío, Germacío Zapatéllele, Zapatéllele, Zapatéllele A ver cómo se baila en Querétaro San Luis Potosí Hidalgo, México Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lejos Que le andas picando conmigo Si que yo te importe vivir Pero pa' tu calma, chiquita Yo también la pico Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí, que no Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí, que no Que no, que no, que sí La picaré, no la picaré 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 La picaré, chiquititita A la feña de la sierra Ritmo, ritmo, ritmo ¡Woo! Sale toro, sale toro Puro pasito cierreño Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lejos Que le andas picando conmigo Sin que yo te importe a mí mismo Pero pa' tu calma, chiquita Yo también la pico Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí, que no Y que no, y que sí Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí, que no Y que no, y que sí La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, la picaré La picaré, no 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 la picaré La picaré Se llegó el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio, pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebes Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo es el viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Así es compa, y mi belleza, puro arameño Mi compa ruso Pasamos a recoger, a cada una sus casitas Unas cargaban vestido, y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos alteramos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente, por toda la México 15 Por barameño de la sierra ¡Arriba mochi! Nos fuimos para la calle, a dar la bule variada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates, nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche, y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los cerjuana, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por Opacito Sierraño Ya tengo dos noches que ando festejando con toda mi gente Ando celebrando, la merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa es servida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores trinos traigan para brindar Que se arreglinan, dibujan las tomas Que vengan las babies para verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos, no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas de jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta aportar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Arrosca lentura yo tengo el tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse De maletas de berres tengo pa' arreglarme Y así suenan los alamellos De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasearme Voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo, también escaleque Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo y tarona también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño hasta para remangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüite compa, vamos a brindar Ándale, 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 pariente Amor if not, let's not, let's not, let's not choose the mill錢 A la verdad es que no es lo que distance Yo soy ese es elhop técnico Lo que te recone de nombre Y hasta luego Siempre mi camaro rojo y mi Porsche color negro La Camerilla y la Scaley, donde quiera me paseo Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las mujeres son mi visión, las armas mi adoración Y los carros son mi hobby, pa' hacerme en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y seguimos el pasito cierreño, pariente Con los alameños de la sierra Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar La residencia de los yates, no más los soy lamentar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Por Sinaloa y Sonora, es por donde me paseo Para hacer este trabajo, no soy un chamaco nuevo El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y así nos vamos, con ese ritmo Alameños de la Sierra Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Báilele, báilele con las alameñas de la sierra Por hoy, pasito, cierreño, cariante De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Cuando las quieras vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Agua de las verdes, matas cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes, matas cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseño contigo Ay, 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 ay Cómo me enseño contigo Ay, 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 ay Cómo me enseño contigo Y así nos vamos A los calcitos sierreños A las meños de la sierra pariente Cómo me enseño contigo Cómo me enseño contigo Por ahí tengo un conocido Que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero Pues cómo le hará el carajo A cada ratito estrena Y se la lleva de guapo A cada ratito estrena Y se la lleva de guapo Le pegué una investigada Que para quien trabajaba Porque puros de a quinientos En la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio Y no ocupo traer plebada Me dijo es negocio sucio Y no ocupo traer plebada Y así nos vamos Con este placito sierreños A las meños de la sierra Ajay Luego pensé este sicario Y lleva varios muertitos Le pregunté cuánto lleva Se quedaba calladito Me dijo a los que he matado Los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado Los he dejado vivitos Me quedé bien paniqueado Le dije de cuál fumaste Con la respuesta que diste En las mismas me dejaste La profesión que yo tengo Es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo Es cien por ciento mayate Aguas, aguas, aguas Báilele, compa, irme Y vámonos pa'l descanso Le dije no seas baqueta Y arremángate a chambear Y me contestó el canijo No tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Tengan cuidado chavalos Con este mayate suelto Este no respeta Edades a remanca Nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Que así nos vamos Báilele, báilele Des... Eh, ven Nabolato, vengo Qué bueno efectivo, eh Dicen que nació en el rame Dicen que salga riendo Para el que le chocan sepan Si le salgan de sombrero Ya verán cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me siga la tambora Que méteme en el tenis Después en el yo perdido Y para que me alzarito Pa' que le hagan como libre Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Gracias, amor Báilecita, besaquecita Báilelo Me dicen enamorado Fuera de esa nada te Los dos me dicen el Bueno, me lo canse Por riqueza y venza el canto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Bueno, ya es que borracho ve Que me siga la tambora Que méteme en el tenis Después en el yo perdido Y para que me alzarito Pa' que le hagan como libre Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Soy del veracina Soy del veracina La lavada Donde se rompe la zona Y donde la canva sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando rezo en que panzona Ay, ay, ay Escuchate, papá Bien amarrado Dale, compadre, viejo Quédale, quédale, quédale Quédale, quédale Eh, eh, eh Ah, esto es el que corta el pelo, va Ay, mamá por Dios Por Dios Que me siga la tambora Que me toque en el tenis Ese niño es perdido Por ti, montarito Pa' que me alzar Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ahí quedamos Ahí quedamos, ahí quedamos Por ahí con el Sinaloel Se lo pidieron Que aplastemos más Quédale voladamente Eso, ¿me seguiste? Sinaloel Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota la lengua Que la andas picando conmigo Sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí Que sí, que no Que no, que no, que sí Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí Que sí, que no Que no, que sí La picaré, no la picaré 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 Así es, mamacita Por Olameños de la Sierra Aparente Eres muy bonita, chiquita Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota la lengua Que la andas picando conmigo Sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí Que sí, que no Que no, que no, que sí Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí Que sí, que no Que no, que si, la picaré, no la picaré 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 ¡Suscríbete! Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el igual Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y así nos vamos, pariente Por el pasito cierreño, pariente De los niños de la sierra Ahay Se llegó el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa' el expendio, pa' una rojelia es comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebe Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo es el viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Así es compa y mi belleza Puro arameño Mi compa ruso Pasamos a recoger a cada una sus casitas Unas cargaban vestido y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos saltaremos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Y vámonos recio, pariente Por toda la México 15 Por barameño de la sierra Ahay Arriba mochi Nos fuimos para la calle, a dar la bule variada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates, nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche, y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los arjuanas, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por opacito cierreño Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente, ando celebrando La merca cruzó muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados Que traigan de todo para los invitados Los mejores vinos traigan pa' brindar Que se arremimar, dibujar no asomar Que vengan las babies pa' verlas bailar Y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta aportar Pecheras, ranadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca Rosca lentura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los alamellos De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo también es calé Y yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo he visto de negro Y traigo y tarola también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan las bebés, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se aguide compa, vamos a brindar Ande, déjate mi pariente Siempre en mi cámara rojo Y mi Porsche color negro La Camerilla es jalei Donde quiera me paseo Las plebitas, las bucanas Así es como me divierto Las plebitas, las bucanas Así es como me divierto Las mujeres son mi visión Las armas mi adoración Y los carros son mi hobby Pa' hacerme en el malecón El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavas La superavia amantada Los verdaderos, Chegamana Arman y la marca Prada Así me he visto seguido Como una raza pesada Así me he visto seguido Como una raza pesada Y seguimos el pasito Sierreño, pariente Con los salameños de la sierra Cuando vivía yo en mi pueblo Cuando me iba a imaginar La residencia de los yates No más los soy a mentar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Por Sinaloa y Sonora Es por donde me paseo Para hacer este trabajo No soy un chamaco nuevo El valor no me hace falta Lo que me sobra son huevos El valor no me hace falta Lo que me sobra son huevos Los rosarios, las esclavas La superavia amantada Los verdaderos, Chegamana Arman y la marca Prada Así me he visto seguido Como una raza pesada Así me he visto seguido Como una raza pesada Y así nos vamos Con ese ritmo Con ese ritmo Alameños de la sierra Alameños de la sierra Alameños de la sierra Alameños de la sierra Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Báilele, báilele Báilele, báilele Llenas Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Cuando las quieras vender cabrona A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Ay, 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 ay A peso doy la docena Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 ay Me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Y así nos vamos, a los calcitos sierreños, a las meños de la sierra de París Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estáis muriendo por esa boquita De jugosa y fresca, de coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está pidiendo no muerda tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que más abraza y así me lo dice mi morenita Que me estáis pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese muertisco no sabe a nada y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Y así suenan los alameños de la sierra chiquititita Bésame, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estáis muriendo con esa boquita De jugosa y fresca, de coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estáis pidiendo no muerda tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que más abraza y así me lo dice mi morenita Que me estáis pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese muertisco no sabía nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Y así nos vamos chiquitita Con este pasito cierre Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí Y así suenan los alameños de la sierra pariente A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Hoy mi corazón Hoy mi corazón Hoy mi corazón El Teterete es un animal Que cuando va caminando Que cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda Y te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muevete, 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 muevete Terete Muevete, muevete, muevete Terete Muevete, muevete, muevete Terete Muevete, muevete, muevete Terete Y así suenan Los alameños de la sierra mi compa El teterete es un animal que cuando va caminando Solito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Báilemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muevete, muevete, muevete terete Muevete, muevete, muevete terete Muevete, muevete, muevete terete Muevete, muevete, muevete terete Así nos bajamos bien despacito, bien despacito Gracias Rodríguez, esa es la copia del huerto ¡Hola! Música Apenas su llora cumbia y el muerto se fue a bailar Apenas su llora cumbia y el muerto se fue de Roma Música Apenas su llora cumbia y el muerto se fue a bailar Caballero, eso resulta, apenas su llora cumbia y el muerto se fue de Roma Caballero, eso resulta, apenas su llora cumbia y el muerto se fue de Roma Apenas su llora cumbia y el muerto se fue de Roma Apenas su llora cumbia y el muerto se fue de Roma Se suelan a los afe, se quemaban un cigarro Se suelan a los carbón, se quemaban un cigarro Música 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 A ver cómo andan los que andan bailando ahí enfrente, a todas más que una viejo. Ay, cómo me duelen, cómo me duelen, cómo me duelen que te saquen a bailar, cómo me duelen, cómo me duelen, cómo me duelen que te saquen a bailar, que te saquen para ti, que te saquen para ti. Ay, cómo me duelen, cómo me duelen, cómo me duelen, cómo me duelen que te saquen a bailar. Ok, continuemos, alej hermano. Ok, ok, pues, que se pongan más y su herramienta para acá en Juárez llegó. ¡Vean, vean, 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 vean! Bota el rodillo, ¿cómo se baila el rodillo? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, vean, vean, vean. Eso es todo con Mavi, arriba del ranchito viejo, ahí somos. Falcón para carrocero. Sigue laberando, sigue laberando viejo. Cierna, 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 abajo, abajo, vean. ¿Cómo se den los salameños, compa Juan? ¿Por qué nos pidieron la compra, hacemos? Sigue laberando, poniéndose, sigue laberando. Con mucho gusto, sigue el taconazo. Ay, lelí. ¿Qué es eso? No lo hagas neta. ¡Báilele! ¡Báilele, lobo! Sigue laberando. ¡Báilele, lobo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tiene dueño Y así suenan los alameños de la Sierra Pariente Vámonos, 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 recién Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y así nos vamos Despacito, despacito Con alameños de la Sierra Chiquitita Chiquitita Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar En el puerto de Tijuana, se salen a calentar En el puerto de Tijuana, se salen a calentar Oh, yo, yo, que iguana tan fea Miren como se menea Oh, yo, yo, que iguana tan loca Miren como abre la boca Oh, yo, yo, que se subió al palo Miren que ya se subió Oh, yo, yo, que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y así suenan Los palameños de la Sierra, parientes Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Oh, yo, yo, que iguana tan fea Miren como se menea Oh, yo, yo, que iguana tan loca Miren como abre la boca Oh, yo, yo, que se subió al palo Miren que ya se subió Oh, yo, yo, que se mete al hoyo Miren que ya se metió Aguas con la iguana, pariente Si quieren comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieren comer Iguana Yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Oh, yo, yo, que Iguana tan fea Miren como se menea Oh, yo, yo, que Iguana tan loca Miren como abre la boca Oh, yo, yo, que se subió al palo Miren que ya se subió Oh, yo, yo, que se mete al hoyo Miren que ya se mete a... Y así nos vamos Fuémonos, fuémonos, fuémonos Iguana Dos, tres Ahí está sacando el polvo Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Sus amigos dicen Diario va a los bailes y se traga una botella Diario va a los bailes y se traga una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Retmo y sabor Cintas digital ¡Ajá! 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 Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Sus amigos dicen Diario va a los bailes y se traga una botella Diario va a los bailes y se traga una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente entrega La mano de la llave Y la Chona se mueve Arrimado que le toque Y la vela de todo Por aquí pasó volando Una calandria marín Una calandria marín Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de casilla María Azucena se fue a bañar La orilla del rinco más cerquita al mar María Azucena se fue a bañar Echando por su casa pasando Y yo le decía María María Ni te he hecho tu casa Ni te he hecho la amiga Ni te he hecho la casa Ni te he hecho la gente De la casa de María Azucena La orilla del rinco más cerquita al marín Música Dime qué flor te acomoda, va a venirtele a cortar, dime qué flor te acomoda, va a venirtele a cortar, si a su cena o a Mapón, o maravillas del mar, si a su cena o a Mapón, o maravillas del mar, María Azucena se fue a bañar, María Azucena se está bañando, se está echando por su casa, pasaba y yo le decía, María, si te echo a su casa, mi techo la mía, mi techo la casa, ¿verdad? Son el techo de la gente, de una casa de María Azucena Ya llegó el fin de semana, hay que empezar la pisteada Nos vamos para Bregón, a pasear por la calzada Llevamos unas morritas, pa' pegar una bailada Habrá cerveza y bucana, y también de la la mala Dicen que soy mujeriego, tal vez si tengan razón A mí me gusta lo bueno, cien por ciento paquetón Sean morenas o güeritas, sin importar el color A todita me la llevo, a bailar ese convión ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que vaya el marcito, al compás de la tonal Esa vida es muy bonita, y hay que saberla pasar Con dinero y sin dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente, no se le vaya a olvidar Así le dije a mis compras, por eso hay que festejar ¿Y qué pasó con las damas? ¿Por qué se estaban tardando? ¿Por qué no llegaron luego? Es que se estaban pintando Así las quiero bien chulas, y también bien arregladas Para que baile el marcito, al compás de la tonal Hombre de acción, valiente Siempre mi cámara roja, y mi corcha color negro La cabería y la cabería, donde quiera me paseo Las brevitas, las bocanas, así como me divierto Las brevitas, las bocanas, así como me divierto ¡Báñale Martín! Las mujeres son mi visión, las abas, mi adoración Y los carros son mi joven, paseame en el malecón El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las escadas, la soberanía avanzada Los versadores llegaban, Armani y la marca Prada Así me he visto seguido, como la raza pesada Así me he visto seguido, como la raza pesada Y se fue a la zona Que se ponga el ambiente, que se ponga el ambiente Levante la tierra, pariente ¡Ea, ea, ea! ¡Quiero la viejo, quiero la! ¡Ea, ea! Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Esos amigos dicen La gente la mira La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bravo, bravo Shona! Nadie se puede igualar ¡Bravo, bravo Shona, nadie te puede igualar! Y la Shona sea Y la gente alegría En la mejor de la Shona Y la suena se mueve, arrima que le toque Ella baila de todo, nunca tiene su trote Y así será la salameya Martín Para que sepa en donde vive el hecho Para Cristal Gómez Núñez de Puerto del Compa, Yoyomo Bríncale viejo, bríncale Cuéntale la historia, cuéntale la historia Todos la conocen, todos la conocen Sus amigos dicen, diario va a los bailes Diario va a los bailes, la gente la mira Bravo, bravo Shona, bravo, bravo Shona La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Shona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Shona, nadie se puede igualar Y la Shona se mueve, arrima que le toque Ella baila de todo, nunca tiene su trote Báilele, báilele, báilele viejo Que le sube la gota gorda Ella, ella Ahora le toca a Dios Germán Yuli Con permiso, ratito volvemos y vemos Ahorita volvemos Ya con contenido Báilele 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 Se vino la temporada todos fuimos a aburrear A mi me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba no lo podía acomodar Las mujeres en una me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Voy rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Levanta tu paquete para cobrarle al señor Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Se bajan del pavimento, agarran terracería Van con rumbo pa' la sierra, algo llevan en la mira Se oyen rojer los motores de las nuevas camionetas Es un grupo de sicarios que ni el gobierno respeta Adelante una blindada, atrás la sigue un convoy Más de cuarenta sicarios, puros plebes de valor Todos vestidos de negro, con sus armas al tentón Su mirada siempre firme, a lo que ordena el señor Llevan las mejores armas, al estilo talibán Tienen buen entrenamiento, y estrategia militar Puro cuerno YR-15, ellos portan pa' pelear También calibre 50, pa' blindaje traspasar Y jalele, 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 jalele el gatillo viejo Con los salameños de la sierra Los sicarios se la rifan, sin importar el terreno A las pruebas se remiten, para hacer tronar los cuernos Puro cortito norinco, que nunca sabe fallar Pa' tumbar a los rivales, o pa'l gobierno enfrentar Cuando el señor da la orden, así deben de cumplirla Pues la mafia no perdona, si andan rifando la vida Por defender a su empresa, no les importa morir O por cuidar su terreno, ellos pelean hasta el fin El señor ya está en su rancho, con todita la plebada Llamando a traer la banda, se pronostica pisteada También cerveza y mujeres, y un buen vino pa' brindar Y que sigue en su caballo, que lo quiere ver bailar El príncipe viejo, príncipe El príncipe viejo, príncipe viejo, príncipe viejo, príncipe viejo El toro era preto y moro, y tenía los cuernos gachos Porque se los agacharon, y decían que era muy macho Por nombre le decían chibón, pero toro se llamaba Tenía las orejas largas y hasta el suelo le llegaban Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Y así suenan los salameños de la sierra La vaquilla colorada, que en su mente la tenía Rondando por los corrales, navegando noche y día Cornavalos paredones, con la cola levantada Se echaba la cola al hombro, y de gusto le bramaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Aquel buey de la barranca Por eso los traicionaron, el toro preto y el moro Al barranco lo aventaron, al novio defuntaron También lo mandó al infierno Porque por la culpa suya, arrastraba hasta los cuernos Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre, y de mamey se le quedaba Y así nos vamos bien despacito Por toda la México quince Y por alameño de la sierra Andamos otra y dice pescuezo de pollo Como me gustan los pescuezos Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener oro Para tumbarlos en la mañana Como me gustan Como me encantan Como me gustan El pescuezo de pollo Como me gustan Como me encantan Como me gustan El pescuezo de pollo Esta noche voy a verte Chiquita 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 Lo digo cuando se moló Primero me das un beso Y después me das un solto Como me gustan Como me encantan Como me gustan El pescuezo de pollo Como me gustan Como me encantan Como me gustan El pescuezo de pollo Buenas noches, buenas noches 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 CC por Antarctica Films Argentina